¿Cómo obtener tus PINES? La mejor forma para obtener tus PINES es desde el sitio, porque es más cómodo y más barato. Tenés que ingresar a la pantalla Mis PINES y elegir entre los diferentes packs de PINES el que más te convenga. Una vez elegido, seleccioná Obtener y conocí las diferentes alternativas para pagarlo. Podés hacerlo con tu tarjeta Visa, completando los datos de tu tarjeta. También podés hacerlo a través de pagomiscuentas.com. Otra opción es adquirir tus PINES desde linkpagos.com.ar. Si preferís hacerlo desde Pago Fácil o Rapid Pago, imprimí el cupón y acércate a cualquiera de las sucursales. Al momento de realizar transferencias en alguno de tus equipos, tus PINES se completarán automáticamente. Así podrás hacer tus transferencias con un solo clic, sin necesidad de ingresarlos manualmente. Los PINES que adquiriste podrás verlos en la tabla Movimientos de mi cuenta y así llevar un control de la cantidad disponible. También podés cargar saldo y luego convertirlo al pack de PINES que necesites o transferirlo a tus amigos. Podés cargar saldo con tu tarjeta Visa desde pagomiscuentas.com a través de linkpagos.com.ar o desde Pago Fácil y Rapid Pago. Si preferís hacerlo de la misma manera que recargas crédito en tu celular, encontrá los kioscos sugeridos en el mapa de Grande T y decirle al vendedor tu DNI y el monto que querés que te cargue. ¡Gracias! ¡Gracias!